Don Thomas Gamer Suscríbete ya Verás lo que está y te formamos un tal Don Thomas Gamer Suscríbete o muere Suscríbete o muere Suscríbete o muere Hola muy buenas a todos Gente de Youtube aquí Estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer Y vamos a jugar The Walking Dead Continuando nuestra aventura en el episodio 4 Este es el segundo, la segunda parte del episodio 4 Si no habéis visto la primera o hace tiempo Que yo no grabo esta serie y no os acordáis Recordad que siempre podéis volver Porque el capítulo está grabado Lo dejamos con este hombre subiendo las escaleras Y Kenny arriba que no sabemos que está haciendo Kenny ¿Qué le pasa a este hombre? Está traumatizado Míralo, míralo, loquísimo ¿Estás bien, hombre? Oh, Dios ¿Qué pasa aquí, tío? Oh, Dios Oh, Dios No me lo creo Hostia, está en la ruin ruina Sí que se parece, sí Impactado me hallo A ver, Kenny Pégale un puto tiro Puedo hacerlo yo Yo me encargo Puedes hacerlo Claro que sí Tenemos que hacer que Kenny le pegue un tiro al niño Vamos, Kenny No pasa nada Si ya con todos los traumas que tienes en esta vida Uno más, uno menos Tampoco se va a notar Y además quiero verte sufrir, cabrón Toma el arma Toma el arma Y ve si pégale un tiro Que sí que puedes Te lo digo otra vez Tío pesado Sé que puedes Desde luego ¿Ayudaste a Kenny? ¿Cómo que lo ayudé? He ayudado a que se traumatice, ¿no? En todo caso No me jodas, juego No me jodas Vamos, va Un tiro ahí bien dado Pam, 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 pam Muerto Dale Vamos, Lee Pégale una colleja o algo Ahí estamos Perfecto Así se hace Y una mierda, ¿eh? A mí no me hagáis ahora acabar un hoyo Y no sé qué Y no sé cuántos Panterrar al niño este No, no, no Es todo que se haga en cinemática O yo paso del tema Kenny Un poco más feliz, joder Que hemos matado a un niño Que parece que no te gusta celebrar nada Un día de estos se suicida No me jodas Ya lo estaba viendo venir Sabía que me iba a tocar a mí Pagar el pato Bueno Yo le hago click Y que vaya lo solo ¿Qué pasa, Lee? Te vas a poner triste ahora Por enterrar Por enterrar a un mutante Vale Con tu perro Espero que lo disfrutéis Gustosamente ¿Qué pasa, Lee? Madre mía Mirad al niño, sí Es por culo al niño ¿Li, tío? ¿Pero estás tonto? ¿Qué te pasa? A ver Yo no estoy entendiendo muy bien esto, Lee Yo creo que te estoy dando órdenes claras Quiero que entierres al niño No que lo entierres un poquito Lo vuelvas a mirar No sé qué No sé cuántos Si estás enamorado del niño Hácelo saber a... A Clementine, por ejemplo Que te está viendo Míralo, míralo Es que se lo piensa y se lo piensa ¿Qué pasa? Que tiene durabilidad la pala Como en el Minecraft Que te va a tocar construir otra después Y te da pereza Y por eso no la quieres usar Vamos, Lee, joder No me lo puedo creer Yo no sé si es tonto O tonto y medio En serio, ¿eh? Ahí, ahí Venga Otra pala más ¿Verdad? Me cago en Cristo Te mataré Ahí, ahí Amenazando, Lee Nada Solo es un perro callejero Alguien nos estaba observando Un hombre Era un hombre Era un hombre Pues seguro ¿Qué pasa, Kenny? El señor Ojeras El señor Ojeras Bien, Kenny, bien Y ahí te podré ahogar Mientras antes nos vayamos Mejor Mare, pobre Clementine No podemos en estos momentos No en lo absoluto Quédate aquí y ayuda No Pobre Clementine Me he equivocado de botón Sí, Omeed lo que necesita Es una mujer más atenta Que tú das asco Pues sí Eres un traidor Quédate y protege a Clementine Mare, que cara de malo que están poniendo los dos De Clementina De Clementina, no Maldita traducción Confiaste en que ven cuidar a de Clementina No es Clementina Es Clementine Qué asco de tíos Infected ¿Qué pasa, Lee? ¿Has descubierto algo en los coches? En efecto Ese coche no te va a llevar a ningún sitio Gran deducción Mira Kenny, mira Kenny, mira Kenny El poeta desubicado Ahí lo tienes Lee Dile algo a Kenny Dile Que no pasa nada, hombre Que aunque solo tengas bigote Algún día te crecerá la barba Uy, esos símbolos extraños ¿Quieres hablar al respecto? Estate pendiente de Chuck Vale Hombre Y hasta los caparans de la muerte Mira, mira Nos están viendo desde el tejado No sé qué pasa, tío Pero las campanas vuelven locos a los zombies, eh Tal vez nos estén haciendo un favor Tal vez intenten distraernos Seguro Y espero que lo hagas Yo desde luego Sea quien sea el que nos está tocando los cojones Estoy seguro que en cuanto le veas Y me dan la oportunidad Tiro en la cabeza Sin explicaciones y sin nada Yo mientras Lee y Clementine sigan vivos Los demás se pueden morir Gustosamente Me importan un bledo ¿Qué haces haciendo el moonwalk, Lee? Por Dios No hay nada que movernos Creo que estamos Oh, Dios ¿Qué pasa? Madre mía Todos los botes destruidos El agua putrefacta No lo creo El plan se ha ido al traste Pues podemos construir un bote Yo creo que podríamos construir un bote Unos palos El bigote de Kenny Se no tiene pinta De que vaya a funcionar muy bien ¿Eh, Kenny? Este bote puede ser salvajable ¿Qué? ¿En serio? Este bote está jodido ¡Ten, ten una gripe! Este bote es totalmente f*** ¿Oh, sí? ¿Sabes mucho sobre los botes, ¿no? Te digo lo que Si necesito una opinión experta En la historia americana Estoy seguro de lo que le preguntaré ¿Pero por que te dejes La nautica para mí? ¡Oh, oh, oh! ¡El señor navalístico! Pues muy bien Si tú dices que lo puedes rescatar Aquí te dejo Voy a verlo Esperemos que no sea de esos telescopios Que gastan monedas Porque yo al menos no llevo nada de asunto A ver si me va a tocar Empezar a buscar monedas por el suelo O algo así Vale, vamos a ver Aquí está Kenny, el idiota E ignorante de la vida ¿Qué más podemos hacer por aquí? Ahí, tablas Vamos a observarlas Menos mal que no nos íbamos a separar Liz, te digo que mire las tablas Y en vez de levantar así un poco la vista Te has ido hasta Notre Dame Sí, sí Aquí súper preparada la ciudad En plan Oh, sí, 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 sí Aquí no va a entrar nadie Todos muertos Más tablas Semanas tampoco Semanas sí Si las cubre uno Pero si cada uno cubre las de su casa En diez minutos Está toda la calle hecha Menuda tontería, Lee Hombre Raro sería que se viera como dos Hay monedas en la caja registradora Que seguramente utilizaré para el telescopio ¿Verdad? Mira esta gente Pero no lo vas a coger Ya veas tú Como después me hagas volver por el dinero Te juro que te vas a cortar de mí, Lee Es una venganza Vamos a ver esas marcas Ya las hemos visto un par de veces ¿Qué diablos son estas marcas? Dos, uno, X, uno, A, J Esas marcas yo estoy seguro de que tienen Madre mía, Lee Te estás metiendo en líos Madre mía, Lee ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? ¿Esto es decir? ¿Esto es una cierta Más información? ¿O hacer algo así? Madre mía Todos completamente chiplados Pero si este no tiene ni cara Si está podrido ¿Qué hacemos? ¿Los matamos a todos? Pero es que si los disparo Vamos a hacer ruido Y vamos a traer a más caminantes Pero esto es que Es que son todo caminantes muertos Qué cosa más rara, tío Hacer un muro de muertos Pues nada Que os cunda Vamos a mirar por fin El prismático telescópico Miragroso Del primo Doctor Octopus A ver cómo funciona Señor ¿Dónde estaba el telescopio? Ah, míralo Aquí está Creo que me van a enfadar, ¿eh? Lee El que avisa no es traidor Como yo ahora vaya a la caja registradora Y haya una moneda Te juro que te voy a aniquilar, ¿eh? ¡Es que te voy a aniquilar! Encima vacilándome, cabrón Voy a preguntarle a Kenny A ver si tiene una moneda de 25 centavos A ver si vamos a estar aquí Buscando monedas en las alcantarillas Y va a resultar que el tonto este Tiene una moneda Y yo aquí dando vueltas como un imbécil Hombre, también puedo mirar Si en el camión hay monedas Tenía que haberme intentado Hacer la caja en el agua Solo las cosas no fueron como planas ¿Tienes una moneda en ti? No tengo mucho uso Para un pequeño cambio estos días Quizás puedas encontrar una en la calle En algún lugar A ver el cartel este No, no, desde luego No es un cartel de bienvenida Y si, claro Y si le pegamos unos golpes A ver si funciona No ha funcionado Observar barricada Necesitamos monedas Así que me hizo un buen trabajo Para que me quede más No pudiera más Me quede más No voy a afirmar No hay Las ceroxas Para que es el cartel de la tierra Pero ¿Qué significa eso? Las otras ponía AF En estas pone DOF Por este callejón, Lee, monedas Lee, no hay monedas No parece que las haya Maldito Lee Mira, aquí Ah, no, es una lata Quería que era el círculo ese que te permite clicar Que ni, tío, no encuentro monedas Esto es un asco ¿Por qué tengo el trabajo de imbécil? Eh, a ver si aquí hay monedas Si le pego un mazazo a eso Podré sacar las monedas Dale, dale, dale fuerte Ahí, mira, moneditas Muy bien, muy bien, Lee Joder Si se hace Ahora tenemos que ir al telescopio De las narices Y como no funcione Después de lo que me ha costado Conseguir la moneda Se van a acordar de mí Esto es de Delta Games Usa la moneda De 25 millones de euros ¿Qué pasa con el baño? Está muerto No ¿Qué pasa? Trauma, voy Vamos a mirar al otro lado Vale, lo que se ve así A simple vista Y a no simple vista Que aquí se ven cosas lejísimos Y puedo ver Podría verle Hasta Kenny aquí antes ¿Qué tal? ¡Míralo, míralo! ¡El tío loco! Ya está Assassin's Creed ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Sospechoso voy! Ahí lo tenemos A ver qué hace ¿Qué va? ¿Por unas revistas? No queremos problemas Quizás solo sea un sacador ¡Me parece bien! Vale, me parece un asco de plan Pero yo prefiero Tener la pistola Y pegarle un tiro Oh, vamos a hablar Y tanto que vamos a hablar Vamos a hablar Disparo a la cabeza Vamos Lee Me parece que sabe que vamos ¿Qué? ¡Joder! ¡Y nos dio! ¡Kenny! ¡No me vas a ayudar, cabrón! ¡No! ¿Clem? ¿Clem? ¡Por favor, no te hagan Escuchaslo! No eres de Crawford No eres el tipo del radio No eres el tipo del radio No eres el tipo del radio Ahí viene Kenny el loco Ya está, la balear, la balear Kenny no, atrápenla, no es nuestro hombre Ya está, habéis disparado la pistola para nada Todos los zombies locos ¿Por qué le salvan la vida a Kenny Lee? ¿Quién es la mierda, gente? Kenny, atrás, te lo pedí primero, todos cálmense No, no, no estamos buscando problemas, solo matarte ¿Pero qué hace Clementine aquí? Es lo que aún no entiendo ¿Qué es, Clementine? No eres de Crawford, ¿verdad? ¿Qué es Crawford? No sé siquiera lo que es Todo lo que más allá de esa barricade ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿Estás seguro de que quieres saber? Por supuesto Cuando todo empezó a ir a la mierda Algunas personas se juntaron y se cerraron la whole neighborhood Las personas que están dispuestos a hacer nada para mantenerse a la vida Para evitar a los muertos de entrar Yo intento evitarlos ¿Por qué? Unos completamente chiflados Porque no hay niños en Crawford No más ¿Por qué no hay niños? ¿Qué pasa con los niños en Crawford? ¿Se los comen? ¿No hay niños? No hay niños No hay nadie con una condición de medicina Básicamente no hay nadie que podría ser un desastre en la comunidad Crawford es todo sobre la survival de los mejores Eso es lo que se convirtieron Eso es lo que se convirtieron Y todo el resto del mundo se convirtió en la mierda ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ya conociste a algunos de ellos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, a ninguno que se enferma A ninguno demasiado viejo A ninguno que se descubrió no era muy fuerte para sobrevivir Para ellos, a esas personas solo eran malas Un desastre en sus recursos preciosos ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Los niños La mayoría en Savannah sabe Lo que había pasado dentro de Crawford fue pasada en los comicios Sin embargo, lo que estaba verdad ¿Qué pasa con cremosis? ¿Qué pasa? Clem, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Cómo te saliste de la casa? Bueno, el mechon empezó a salir muy enfermo. Christy y Vin tuvieron que llevarlos a la pared. No solo quería sentarse por ahí, quería venir a la ayuda. Te dije que no necesitábamos ninguna ayuda. ¿En serio? Porque si no hubiera sido para ella que aparezca cuando lo hiciera, habría que romper tu cerebro. Eso es debatable. ¿Tú estabas en nuestra cerca trasera? ¿Esa tú en nuestra casa esta mañana? ¿Me miraste a través de la pared? ¡No! Cierre o no, tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. No, a mí la silueta tampoco me recordaba a esta muchacha. ¿Quién ha estado sonando las campanas? Sí, eso sería yo. ¡Lo sabía! ¡Lee! ¡Lo sabía que era la que nos ha estado siguiendo! ¡F***ing con nosotros! ¡Vamos a la pared de mi cara, papá, antes de que me empiezo a la pared en tu cara! ¡No he estado siguiendo a ti! ¡No sé ni siquiera que eres de la pared! ¡Súpera, Kenny! La voz en la radio era un hombre, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, a quien sea que sea, llamando las bellas esta mañana casi nos quedó a matar. ¡Gracias a los muertos alrededor de nosotros! ¡Ese es la idea, genio! ¡Es como me empiezo a la pared. ¡Súpera una bellas en un pueblo para atraer los locales de la gente. ¡Guees! ¡Súpera un tiempo para guardar las áreas que se cerraron. Bueno Tenemos que pensar en nuestras posibilidades Esto no me está gustando nada No, no, no Aquí la pregunta Vale Te vamos a decir que necesitamos traer de vuelta a Clementine a casa Pero a mí no me gusta nada que la rubia elfa se nos haya acoplado aquí Yo no quiero que vayamos con ella Pero si vamos en contra de ella Hombre, si se carga a Kenny De puta madre, veo como empieza a pegarle a Lee Bueno, al menos nos ahorra dar un par de vueltas Hijo de puta Ahí vienen los zombies Va tío, sube y empieza a pegar A tocar campana a fuego Algo interesante, ¿no? No ¿No hay otro camino de vuelta a la casa? No No ¿No hay algo? ¡Mírala, mírala! ¡Ya está! ¡Se escapa! ¿Nos abandonarás? ¿Nos abandonarás? ¡No te vas a dejar aquí! Desculpe, me hubiera perdido esa parte de nuestra conversación donde tú me hiciste mi problema No nos dejaste aquí, por favor ¡Mare, Clementine! Manipulando a la gente ¡Vamos, hazlo rápido! ¡No me hagas! ¡Vamos, vamos, rápido! Ya creía que nos iba a dejar a los dos tirados aquí Y que solo iba a subir a Clementine ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Eh, que lo tengo que hacer yo! ¡Vamos, Kenny! ¡Hostia, que no has comido hoy! ¡No! ¡Lee! Pues nada, nos liamos a puñetazos, te lo juro ¡Lee, hurry! ¡La muerte de Lee! Todos sabíamos que este día iba a llegar ¡Vamos, Lee! ¡Venga, lee! ¿En serio? ¿Es lo que mejor se te ocurre? ¡Vamos, cógelo! ¡Ya, alcantarilla! ¡Eh! ¡A la Q! ¡Vamos, Lee! ¡Hostia, que justo! ¡Eh! Y hasta el próximo capítulo No sabremos qué es lo que va a pasar Se ha quedado interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Y para apoyarme Déjame un comentario Diciéndome Qué es lo que crees que va a pasar No spoilees, por favor Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡O muere!